LATINOS MANOS EN EL AIRE Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea la cintura, no lo dejes caer Porque he empezado la rumba Mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba Mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Espero que entiendas que Cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver papi, mueble a ser Sin miedo, pégate a mí Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Vámonos en paso, arriba las manos, sube tu bandera, si eres latino Vámonos en paso, arriba las manos, sube tu bandera, si eres latino Rumba Mi cuerpo pide, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Mi cuerpo pide, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer, muchas nacionalidades de esto si es poder Es que tienes que entender, que para hacerlo hay que querer, no te pares de mover, la rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena, varios chiplenas, 50 hombres, miles de nenas, esta fiesta nadie la frena Rumba y tequila, mami vacila, muchos latinos en primera fila, tanta rumba, pocos las asimilan Vente conmigo y llévate la mochila, vámonos al paso, de lado a lao, arriba las manos, de lado a lao Sube tu bandera, de lado a lao, si eres latino, de lado a lao Vámonos al paso, de lado a lao, arriba las manos, de lado a lao Sube tu bandera, de lado a lao, si eres latino, de lado a lao Latinos manos en el aire, te muestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile, menea tu cintura, no lo dejes caer Porque ha empezado la rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol México, Puerto Rico, México, 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 Latino, Roma, México, México Latino, Roma, Araí, W, hasta que salga el sol, un día esperado